Queremos escribir la forma exponencial de nuestros números complejos en forma cartesiana o rectangular, que es la forma a más barra b. Para hacer esto, primero escribiremos el formulario exponencial en forma polar y luego escriba la forma polar en forma cartesiana. Mirando nuestro primer número complejo, debemos reconocer que r igual 3 y teta igual a pi. Tenemos 3x radians pi cosin más radians sine pi. Bien, cosin pi radians igual menos 1, y sine pi radians igual 0. Aviso como esto simplifica al número real menos 3. Entonces, si tuviéramos que trazar este número en el plano complejo, porque es real, estaría en el eje real. Sería este punto aquí. Aviso como el radio igual 3, y el ángulo teta del eje positivo x sería pi radians. Ahora miremos nuestro segundo ejemplo. De nuevo, lo primero que debemos reconocer es que r igual 5 y teta igual pi 2. Tenemos tenemos 5x cosin pi 2 radians más y sine pi 2 radians. Así que esto nos daría 5 veces bien, cosin pi 2 radians igual 0, y sine pi 2 radians igual 1. Así que es solo 5x y o 5y, que es un número imaginario. Entonces, si trazamos este número en el plano complejo, porque es imaginario, estaría en el eje imaginario hasta 5 unidades. Aquí está. Otra vez, aviso como el radio es 5, y el ángulo teta del eje positivo x sería radians pi 2. Ahora, miremos un ejemplo más. Otra vez, r igual 7 y teta igual 4. Así tenemos 7x cosin 4 radians más y sine 4 radians. No podemos encontrar estos valores de función trig en el círculo de la unidad o utilizar triángulos de referencia. Así que tenemos que obtener una aproximación decimal utilizando la calculadora. Queremos asegurarnos de que estamos en modo radiano. Así que presionaré la tecla mode. Aviso estamos en modo radiano. Así que volveremos a la pantalla de inicio. Así que queremos cosino 4 radians. Esto es aproximadamente menos 0.6536. Vamos adelante y multiplicemos esto a la 7 y bien, porque vamos a distribuir. Así que A va a ser aproximadamente menos 4.5755. Ahora necesitamos el valor de sine 4 radians. que es aproximadamente menos 0.7568. De nuevo, multiplicaremos esto a la 7, porque tenemos que distribuir. Así que la parte imaginaria de nuestro número complejo será aproximadamente menos 5.2976. So 7x elevado a la potencia de 4y es aproximadamente igual a menos 4.5755. 5.2976 y, si debemos trazar este número complejo, la parte real es aproximadamente menos 4.6. La parte imaginaria es aproximadamente menos 5.2, por lo tanto en alguna parte aquí, el radio para esta distancia aquí sería 7. Y el ángulo teta del eje x positivo de aquí a aquí sería 4 radianos. Ok, espero que encuentres estos tres ejemplos útiles.